¡Suscríbete al canal! En 2012, la competencia del onboard oficial de República Dominicana, aquí en el Daloma. Mi nombre es Mario, parte de About Aboard, que estamos organizando la segunda versión del Hakawa Stream Downhill, que va a ser el próximo 23 de septiembre, domingo. Desde las 8 de la mañana empiezan las prácticas. Vamos a tener la categoría Downhill Nacional, Downhill Open. Va a haber slide jam de hombres, slide jam de mujeres y el stand-up más largo. El gran día lleno de diversión, con familias, amigos. Habrá refrigerio, habrá comida, habrá bebidas, habrá baños, habrá seguridad para todo el espectador. Hakawa resulta ser una pista muy desafiante para cada corredor, porque se puede alcanzar, hay trámites que se pueden alcanzar hasta los 80 km por hora. Hay una gran variedad de curvas, hay curvas desde 90 grados, hay dos curvas de 180 grados, una a la izquierda y una a la derecha. Vienen muchos corredores internacionales de muy buen nivel, que esperamos aprender mucho de ellos. Le voy a meter la mano, o sea, hay que meter la mano. Bueno, yo puedo decir que ellos no la tienen tan fácil, como el año pasado. Exactamente. Luego va a haber una fiesta de premiación, que va a haber música en vivo, DJs, comida, bebidas, mucha bebida. Más bebida, comida y bebida. Te dan ganas de hacer pipí antes de tirarte. Este spot cumple con todos los requerimientos de un longboarder en cuanto a slide, en cuanto a técnica, en cuanto a la velocidad que tú tienes que coger para bajar por ahí. Las precauciones, las condiciones del asfalto, que no son las mejores. El año pasado tuvimos una participación de boricuas y de Marisa Núñez también, desde Miami, representación peruana también. Entre las representaciones que tuvimos de los boricuas, estuvo José Guzmán y Yomar Guzmán también. Este año esperamos la participación de muchísimos más rayos internacionales. Estamos esperando personas de Canadá, de California, de Nueva York, de Miami, de Brasil, Venezuela, Argentina, Puerto Rico. Bienvenidos a Jacobo. Mi nombre es Giancarlo de Ibaño, soy de Puerto Plata, tengo montando un año y siete meses. Puedo decir que la escena aquí en la República Dominicana ha crecido bastante desde que yo empecé. Todo el mundo está emocionado con el longboard. Esta competencia la estamos esperando hace mucho y con muchas ansias. Vienen muchos corredores internacionales. Domingo 23 de septiembre, desde las 8 de la mañana, vamos a estar en Jacagua Hill, Santiago. Va a haber música en vivo, DJs, refrigerios. También va a haber drift trikes, haciendo exhibiciones, versión pasadilla, versión diversión, entre la naturaleza. Para inscribirse en Jacagua Extreme Downhill, ustedes nada más tienen que ir a este link que sale aquí abajo. Jacagua.aparapuert.com No, aquí no. Cualquier pregunta. Allá va. ¿Dónde está? ¿Dónde está allá abajo? Preguntas, dudas, si necesitan ayuda con ubicar los hoteles, si necesitan ayuda a dónde quedarse, quién los va acá a buscar. Cualquier tipo de información o asistencia necesaria, se comunican con nosotros y le vamos a meter la mano. El tío Mal no la va a tener tan fácil este año. Hablaron del corazón. La Tiffany, papá. Gracias a Scott Lembach, Mirror Skate. Gracias a Funky Man, mi patrocinador número 2.